Así es, Alice, ya estamos acompañados de Paola del Carpio, de las redes para el desarrollo. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, Paola, que siempre es importante observarlo desde nuestro país, con lo que hemos vivido, por ejemplo, en los años 80, por supuesto, y con la conversación constante que se hace sobre la inflación en el Perú, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina. Buenos días, Paola. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Efectivamente, hay como mucho interés ahora en lo que está ocurriendo en Argentina, comenzando por el hecho de que su gran problema, tienen varios problemas, pero un problema bien importante que tienen es la inflación, algo con lo que estamos familiarizados. Y otro tema es que ya vienen las elecciones para ellos, entonces se está viendo si va a haber un cambio de rumbo o no en su economía. Entonces, vamos a ver qué ha pasado con la tasa de inflación en Argentina. En este cuadro tenemos la tasa de inflación desde septiembre de 2020 hasta junio de 2023, o sea, que es el periodo más o menos inflacionario que ha experimentado el mundo. Y vemos cómo la inflación ha aumentado considerablemente en este momento, se encuentra en 115, en junio en realidad, en 115.6%. Tenga en cuenta que nosotros estamos muy preocupados por la inflación, estamos hablando de una inflación que no ha llegado al 10% en estos periodos. Entonces, es un golpe bien importante, pero algo que hay que decir es que Argentina lleva ya bastantes años con una inflación bastante elevada, lleva más de 10 años salida, digamos, tiene más de dos dígitos su inflación. La nuestra, en cambio, no experimenta eso hace muchos años, afortunadamente. Hablamos de la moneda, un poco más fortalecida. ¿Y qué hay detrás de eso? Vamos a hablar un poco. Un concepto bien importante, creo que todos se acordarán o que han escuchado la maquinita, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo en el hogar? Pasa que nosotros tenemos gastos, tenemos ingresos. Cuando nuestros gastos superan nuestros ingresos, tenemos que o bien endeudarnos con alguien o pedirle a alguien algo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido pasando. Ahí, Argentina se ha endeudado por un lado, pero por el otro, le ha pedido al Banco Central que emita dinero, la maquinita, como ocurría en el Perú hace varios años y ya no ocurre, y eso ha acelerado la inflación. ¿Por qué pasa esto? Eso es más allá de los cuadros, pero para que todo el mundo lo tenga claro. Cuando hay mucho más dinero en la economía, imprimo, 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 hay más dinero en la economía, pero esto no se condice con una mayor disponibilidad de productos, de producción en la economía, lo único que eso implica es que todo ese dinero que tienes vale menos, ¿no? Y, Paula, lo podríamos señalar como el papel tiene que tener un respaldo, es decir, no solo basta con imprimir billetes y que uno tiene el concepto de que billete es dinero, sino que su valor también se basa en el respaldo que tiene este. Sí, y en la confianza que se tiene en el Banco Central y todas esas cosas que afortunadamente aquí hemos recuperado, pero quiero recordar que con esto nosotros en el Perú llegamos a tener una inflación de 7.500% al fin de 1990, así que hay que recordar cómo nos fue a nosotros también, ¿no? Y otra cosa que llama mucho la atención de Argentina es los múltiples tipos de cambio. ¿Por qué se hace esto, no? ¿Cuántos dólares más o menos se manejan? Y eso suena rarísimo, pero ¿de cuántos dólares hablamos en Argentina más o menos, Paula? A ver, aquí vamos a presentar seis tipos de cambio. ¿Hay más? Distintos. Ha habido más, hay ponen, sacan, entonces es un poco, no sé. Pero bueno, en el Perú hemos llegado a tener, si no me equivoco, hasta 13 en algún momento, cuando teníamos ese tipo de políticas. ¿Pero por qué se da esto? Entonces, como les estaba contando, hay mucho dinero porque se ha estado emitiendo, 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 pierde su valor. Al perder el valor, también lo pierde, por supuesto, frente al dólar. Entonces, el tipo de cambio para ellos aumenta, aumenta, aumenta. Y en lugar de, digamos, reducir tanto gasto público que no se puede sostener con las finanzas que tienen, tratan de controlar el precio, digamos. Entonces, lo que hacen es fijar el tipo de cambio. El cambio del dólar. Lo fijan. Entonces, vamos a ver cuántos tipos de cambio, vamos a ver acá seis, ¿no? El dólar blue, que es el famoso dólar blue, es el dólar informal, en realidad. Es el dólar que tú vas a conseguir en la calle, que no está regulado por el Estado. Entonces, digamos, es el dólar que sí nos refleja un poco la realidad. Y este, o sea, no está controlado, ¿no? Entonces, este tipo de cambio ha aumentado más de cuatro veces desde 2019. Entonces, es una señal muy importante de lo que ocurre con esta economía. El dólar, digamos, del Banco Nacional, del Banco de la Nación Argentino, que es, digamos, el formal, lo han puesto en 350, lo han ido subiendo un poco, ¿por qué? Porque, para tú fijar un tipo de cambio, si tú vas a decir, el precio es este, las cosas no se dan mágicamente. Tienes que usar tus reservas internacionales para que ese precio se ajuste. Pero Argentina, en este momento, tiene reservas internacionales netas en negativo. Eso quiere decir que debe más dólares de los que tiene. Exactamente. ¿No? En cambio, nosotros, ahorita, en eso estamos bastante, bastante bien. ¿No? Y bueno, tienen, aparte, otro que se llama dólar tarjeta, que es el uso de dólares en países extranjeros emitidos con tarjeta de crédito. O sea, el argentino que viaja pasa su tarjeta, tiene un precio también cuando tiene que hacer. Sí, y hasta cierto monto es un tipo de cambio, y hasta a partir de cierto monto es otro tipo de cambio. Y lo que busca con eso el gobierno es desalentar que se usen los dólares fuera del país. Y de igual forma, aquí tienes el dólar MEP y el dólar CCL, que son estos, son los dólares que se usan para invertir, por ejemplo, en bolsa. En el caso del más bajo es dentro de la Argentina, por eso como que es un incentivo. Pero el dólar CCL, que es para los instrumentos que están fuera del país. Nuevamente, al gobierno no le conviene que los dólares salgan del país, porque entonces lo trata de desalentar fijando tipos de cambio. Pero esto se empieza a hacer insostenible, como te decía Fátima, porque ya no tienen las reservas para continuar haciendo las operaciones detrás de esto. De acuerdo. Y claro, entonces eso le quita mucho poder a tu capacidad de hacer frente a las crisis. Podemos solamente hacer una comparación, cuánto cuesta aquí el dólar respecto de nuestra moneda nacional, que está por debajo de los 4 soles, y allí más o menos cuánto es el comparativo y según dónde. Porque lo que han hecho con controlar el tipo de cambio es tratar de acabar con la ley de la oferta y la demanda, pero finalmente el mercado no lo puede acabar. Eso es inderogable, así es. Y como hemos visto ya aquí varias veces, la inflación es cruel, ¿no? La inflación es un impuesto sobre todo a los más vulnerables, a los más pobres, y la pobreza en Argentina se ha elevado a casi 40%, ¿no? Se encuentra en este momento, que básicamente los dólares que no pueden cubrir una canasta básica de consumo, y las personas en situación de indigencia en este momento se encuentran 8.1%. Y algo que a comparar aquí, ¿no? O sea, si bien es cierto, y eso también lo hemos visto aquí en algunos momentos, ¿no? Si bien es cierto, los salarios vienen aumentando, vemos un momento de 108.7%, dices, ah, bueno, han aumentado, la inflación ha aumentado más. Entonces, en la práctica, igual, aún el dinero de los argentinos compra menos que antes. Exactamente. Entonces, la inflación es un problema que nos viene, bueno, viene afectando a todo el mundo, pero en la Argentina es un problema hace mucho tiempo. Y eso sin que hayamos profundizado sobre las medidas populistas también, Paola, además de querer controlar el tipo de cambio. Es una situación sin duda muy preocupante. Hay que mirar siempre lo que ocurre en el extranjero para tener cuidado de lo que ocurre y se ofrezca en nuestro país. Bueno, y no repetir errores que ya cometimos, y los cometimos bastante, bastante fuertemente. Muy bien, gracias, Paola. Vámonos a la pausa juntas, por favor. Tenemos más información al regresar. Viene vaciles y vienen todos los espectáculos con los detalles de este gran presentación y también los deportes.